Saludos Este saludo es para el amigo Eduardo Ramírez Y toda su familia hasta allá en Florida Báilele bonito, sabrosito comparen So Saludos para la gente San Sebastián Nopaleras Saludos con mucho cariño para toda la gente Estás sola de Vega Y báilele tierra colorada Y Cuyul Así en veros se goza El estado de Oaxaca Eso pasó Oye, oye Música Zapatella le bonito Música 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 Gracias por ver el video.